Economía verde, digitalización, conciliación y medidas para evitar pérdidas de empleo. Esos son los ejes del acuerdo que han firmado hoy el Gobierno y los agentes sociales para reactivar la economía. El presidente Sánchez considera que los próximos meses serán difíciles y apuesta por convertir los expedientes de regulación temporal de empleo en un instrumento estructural. Gobierno, patronal y sindicatos firman un nuevo acuerdo para reactivar la economía y el empleo. Lo han sellado en el Palacio de la Moncloa, donde todos han destacado que nace desde el consenso y el diálogo social. Cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Desde luego estamos para sumar, vamos a seguir en ello. Más que un acuerdo, es un compromiso. De generar confianza y de abrir una puerta a reconstruir un nuevo país. Pero también ha habido discrepancias. Los empresarios han pedido a Sánchez que no suba los impuestos. Pues que en este caso no compartimos tampoco, presidente te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento. Yo creo que es un error, y lo digo sinceramente, lo digo de la atalaya de la pequeña y mediana empresa. Y esa mayor cohesión social inevitablemente tiene que llevar aparejado una reforma fiscal que vincule la justicia fiscal con esa necesaria justicia social. Flexibilizar la jornada laboral, incentivar el teletrabajo o digitalizar las empresas son algunas de las medidas que contempla. Sánchez cree que los ERTE son una herramienta eficaz y deben convertirse en un instrumento estructural. Además ha avanzado algunas claves de su política futura. La recuperación, la reconstrucción de nuestra economía debe ser verde, debe ser digital y sin duda alguna tiene que ser inclusiva. El gobierno usará fondos europeos para un plan de inversiones y reformas dotados con 150.000 millones de euros.